¡Solo, vamos! ¡Solo, vamos! ¡Solo, vamos! ¡Solo, vamos! ¡Solo, vamos! ¡Solo, vamos! ¡Sigue, sigue la coreografía, ¿no? ¡Vamos! ¡Solo, vamos! ¡Solo, vamos! ¡Solo, vamos! ¡Solo, vamos! ¡Solo, vamos! ¡Solo, vamos! Muy bien los dos, muy bien los dos ahí, ese beso final fue espectacular. Habla del amor que se tiene, ¿eh? ¡Solo, vamos! ¡Solo, vamos! ¡Solo, vamos! ¡Solo, vamos! ¡Solo, vamos! ¡Solo, vamos! ¡Solo, vamos!